El día de hoy, como acordamos, vamos a responder todas las preguntas sobre lo presentado el día de ayer, vamos a contestar acerca de la estrategia que estamos aplicando en materia de seguridad. Se presentó el informe ayer y, si les parece, para atender bien todas las dudas. Podemos llevar a cabo dos sesiones, una en donde pueda yo contestar todas las preguntas de ustedes, primero, relacionado con esto y con todo en general. Y termina esa ronda, me permiten que yo me retire, porque tengo que salir a San Luis Potosí, vamos a una gira a San Luis y a Zacatecas el día de hoy y tengo que estar abordando como a las ocho, ocho, diez y no me pueden esperar ni debe de darse mal ejemplo. Es un avión de línea comercial, ya no hay avión presidencial. Entonces, tengo que apurarme, pero nos da tiempo para todo, hay tiempo. Entonces, les decía, terminamos la primera sesión, se cierra la ronda, me tengo que ir, y se quedan los integrantes del Gabinete de Seguridad para dar respuesta amplia a todos los temas, si les parece, estamos de acuerdo así. En esta ocasión, por la cuestión del tiempo, vamos a estar en Los Ramones, en San Luis Potosí, y vamos a estar en Pino, Zacatecas. O sea, son dos hospitales del IMSS-Bienestar que vamos a visitar y regresamos en la noche para estar de nuevo aquí con ustedes a partir de mañana. Bueno, si quieren, abrimos. Nos vamos, la compañera. Cinco de este lado, cinco de este lado. Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios y comandantes. Shaila Rosagel, de Grupo Healy, El Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Bueno, algunas preguntas sobre seguridad, de lo que ha estado ocurriendo en Sonora. En Sonora, la alcaldesa de Guaymas, Ara Valle, denunció un atentado en su contra el jueves pasado. Por la noche, un auto de su propiedad fue avaliado frente a su casa, donde ella se encontraba. En la región de Guaymas y en Palme se han presentado ataques armados de sicarios, se han quemado viviendas, se han asesinado personas, pues como todos sabemos lo que ocurrió con la familia, donde falleció un niño y su mamá. La violencia sigue también en Ciudad Obregón, a pesar de que se ha indicado que la región está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el secretario Durazo, con la Guardia Nacional. ¿Qué le han informado de la violencia que hay en esta región y para cuándo se esperan resultados de las estrategias que se estén implementando en esta zona? Esa sería una pregunta en concreto. Y tengo otra, pero si gusta esto. Bueno, esta pregunta puede responderla en un momento Alfonso Durazo. Yo estoy informado porque antier se dio a conocer lo de este hecho. En la reunión de la mañana de seguridad se nos presentó un informe y Alfonso tiene mayor información sobre este atentado a la presidenta municipal de Guaybas. Gracias. 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 La pregunta es por qué reducir este recurso que explican va destinado a las prestaciones de los policías, equipamiento, capacitación y otros aspectos de las corporaciones. ¿De qué manera se apoyará el fortalecimiento de las policías municipales y estatales? Ayer estaban hablando del aumento en el Fortanum. Quisiera que nos explicaran un poco si se disminuyó en el otro fondo para aumentarse en este del Fortanum. ¿Qué diferencia hay en esto y por qué se tomó esta decisión? Tengo una para el general Rodríguez Bucio, pero sí gusta. Muy bien. Mire, en materia de seguridad aumenta el presupuesto, para ser claros y categóricos. Hay un aumento en el presupuesto para seguridad. Nada más tómese en cuenta que ya están desplegados 70 mil elementos de la Guardia Nacional y 10 mil más a punto de incorporarse, 80 mil. Eso no existía. Para tener 80 mil elementos se requiere más presupuesto. Y ya se inició también, esto el comandante de la Guardia Nacional lo va a explicar, todo el plan de construcción de instalaciones para la Guardia Nacional. En general es mayor el presupuesto para seguridad pública, me refiero a lo que se envió al Congreso para tener esa idea. Ya los detalles, ya ellos van a explicarlos. Muy bien. Compañero. Muy buenos días, presidente y secretarios. Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe, Lizárraga. Señor presidente, desde su gobierno se ha incentivado a denunciar la corrupción de servidores públicos, pero los denunciantes, en vez de ser reconocidos por su valor cívico, son víctimas de represalias y de campañas de acoso que ponen en riesgo sus vidas. El 5 de marzo del 2019, la doctora Donají Columba Martínez Martínez, subdirectora médico del IMSS del Estado de Oaxaca, inició una serie de denuncias por las irregularidades en la Jefatura de Prestaciones Médicas del Estado. Una de las más graves es la falsificación y clonación de recetas de fentanilo, que es un narcótico controlado para cirugías mayores. Además, denunció con evidencia videográfica el robo de medicamentos y expedientes en farmacias del IMSS, desfalcos de medicamentos en el Hospital General de la Zona 1 de Oaxaca, el sobreprecio de hasta un 300 por ciento en la compra de medicamentos y la contratación de laboratorios por adjudicación directa, que no están debidamente registrados ante las autoridades de salud. Incluso la delegada del IMSS, Concepción Rueda Gómez, pretendía obligar a la doctora Martínez a dar atención médica a personas que no son derechohabientes y a otorgar subrogaciones de servicios médicos a familiares de la delegada o personas cercanas a ella. Por todas estas denuncias formalmente sustentadas ante las autoridades del IMSS, se desplegó una campaña de acoso y hostigamiento laboral contra la denunciante y contra quien la apoyara con testimonios y evidencias. Por estos hechos también puso una queja ante la Secretaría de la Función Pública, ante la CNDH, a la Fiscalía General de la República, al director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. Incluso le envió un escrito a usted, señor presidente, el día 26 de junio del 2019, pero hasta ahora el acoso y las irregularidades en el IMSS continúan. Presidente, mi pregunta es, ¿ha considerado medidas de prevención contra represalias para quienes denuncien actos de corrupción de servidores públicos o cómo estimular esta práctica cívica? Sí, todo nuestro apoyo, nuestra protección a quienes ayuden denunciando actos de corrupción o presuntos actos de corrupción. Tenemos que protegerlos, a todos los ciudadanos. En este caso… Es servidor público, entonces se está pidiendo protección del Estado también. Sí, hoy mismo, porque me va a acompañar a la gira, voy a hablar con el director del Seguro Social, Zoé Robledo, sobre este caso. Y él va a establecer comunicación con esta doctora para brindarle todo el apoyo. Y en general estamos nosotros obligados, nadie que denuncie puede ser objeto de represalias. Tenemos que garantizar las libertades plenas a quienes están ayudando a limpiar de corrupción el gobierno y debe de tenerse esta garantía que aquí nosotros vamos a ofrecerla, es decir, se va a apoyar a todos estos casos. Presidente, mi segunda pregunta es. Hay una preocupación legítima del pueblo mexicano por combatir la corrupción y la violación de derechos humanos, pero el miedo a las represalias que van desde el ciberacoso, la criminalización de los denunciantes y amenazas de muerte impide avanzar en las denuncias por una parte, pero por otra, una vez que se hacen las denuncias, estas quedan paralizadas por la sobrecarga de trabajo en la gestión pública. Un ejemplo, la Secretaría de Gobernación que no ha logrado intervenir en casos específicos de fabricación de culpables que hemos denunciado aquí, en los que ya se tiene recomendación de la ONU, como es el caso de George Curilayun y de algunos presos de Atlacholuaya. Mi pregunta es, ¿cómo está respondiendo su gobierno a esta situación, señor presidente? Gracias. Estamos trabajando todos los días para que haya justicia. Y acerca de estos casos, Alejandro Encinas les va a informar de cómo vamos. Vamos con una compañera. Muy buenos días, presidente. Rocío Jardínez, de W Radio. A hacerle tres cuestionamientos, presidente. El día de ayer hubo una emboscada nuevamente en Michoacán. Catorce policías que fallecieron fueron atacados por el cártel de Jalisco. Se dice que queremos saber su opinión y la información que tiene al respecto. También quisiera preguntarle, presidente, si usted tiene alguna información. Hubo un reportaje nuevamente que se difundió el día de ayer por Carlos Lore de Mola, donde se habla de una red de corrupción que se dio a destacar por audios que se dieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto y donde se habla de una triangulación de recursos, que hubo mucha corrupción y que incluso está involucrado, además de Emilio Lozoya, está involucrado el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. Quiero saber su opinión al respecto, si tiene información sobre esto y si van a actuar. Y también, presidente, preguntarle. ¿Hay información de que el dengue sigue mal en el país, que se está creciendo en nuestro país, se está haciendo presencia ya 250 por ciento el incremento de este mal en algunos estados de nuestro país, sobre todo Jalisco? Gracias. Sí, acerca de lo último, tenemos información que no hay nada extraordinario, que no es algo incontrolable, lo del dengue. Y le voy a pedir al secretario de Salud que les informe hoy mismo, porque va también conmigo a la gira, allá con los compañeros de ustedes, le voy a pedir que les informe sobre cuál es la situación del dengue en el país. Pero no hay una situación de alarma para tener esto en clave, porque estamos recorriendo el país, yo estoy visitando todos los pueblos, eso es lo importante de hacer giras por todo el país, porque ahí se entera uno de todo lo que sucede. Si estuviese yo aquí todo el tiempo en la oficina, no sabría lo que está pasando. Entonces, sí, hasta les puedo decir que está afectando en algunas partes de Veracruz el dengue, en otros estados. No tenía el reporte de Jalisco, por ejemplo, pero hoy mismo se informa. Lo de Michoacán, que es muy lamentable, está emboscada a policías estatales en Aguililla. El secretario de la Defensa les va a informar el día de hoy sobre este tema, sobre las grabaciones que se están difundiendo sobre corrupción, en el caso de Pemex, en la pasada administración, el pasado gobierno. Pues es lo que ya se sabía, es casi de dominio público, no sé por qué. Ahora se extrañan y se rasgan las vestiduras si la política que se ha impuesto desde hace 36 años, la llamada política neoliberal, su propósito es robar, saquear. Y nada más porque México tiene suerte, de veras, es un pueblo bendito. Pero no acabaron con todo, porque el propósito era saquear, ese era el objetivo. Y es como cuando entran a robar a un banco unos ladrones y empiezan a llenar los costales de dinero, de las bóvedas, suena la alarma y se alcanzan a llevarse varios costales, pero dejaron algo ahí. Así estamos, así estamos. Pero lo de Pemex ya sabemos que el propósito era saquear, acabar a Pemex, arruinar a Pemex. Y ahora se sorprenden este asunto que se está ventilando tiene que ver con los hombres del poder y del dinero. Por un lado, acaba de mencionar al que fue secretario de Energía, el otro señor Lozoya, vinculado con empresas donde trabajaba antes, lozoya, cómo llegó a Pemex, sus antecedentes desde tiempo atrás. O sea, ¿quién es el personaje? En el caso del secretario de Energía, ¿de dónde viene? El dueño de una de estas empresas involucradas, Oro Negro, quien es, creo que su papá fue secretario de Hacienda o algo así, y todavía los conservadores dicen que para qué la Ley de Austeridad y que cómo es que va a quedar prohibido de que después de 10 años, o mejor dicho, después de haber trabajado en el gobierno, no van a poder trabajar en empresas privadas en 10 años. ¿Pero qué? ¿Es una investigación, es una querella que está en la fiscalía. Básicamente, es un asunto que está viendo Pemex, porque a Pemex lo exprimían, se dedicaban a saquearlo y son problemas entre empresas. Entonces, aquí sí que aplica aquello de que cuando se reparte mal el botín, hay motín y pues Pemex se va a defender, ahora no vamos a permitir que sigan saqueando. Pero me llama mucho la atención el escándalo, que sí, desde luego, está mal la corrupción, pero hasta ahora se están dando cuenta los denunciantes, hasta ahora se están dando cuenta en el extranjero. Yo les aseguro que tenían información desde tiempo atrás, no sé por qué razón ahora está saliendo. Entonces, nosotros no vamos a tolerar ningún acto de corrupción. Por eso fue muy importante que llegáramos aquí con el apoyo de los ciudadanos, no de grupos de intereses creados, porque si hubiésemos llegado con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco, estaríamos atados de pies y manos, no tendríamos libertad. Entonces, en todo esto se tiene que actuar si hay denuncias y defender a Pemex para que no lo sigan saqueando, que estamos pendientes de eso. Muy bien, vamos por acá. Gracias, señor presidente. Buenos días, secretario, buenos días. Insistirle sobre el caso de Aguilla, señor presidente. Yo sé que el secretario Durazo nos va a dar detalle del secretario de la Defensa. Sin embargo, me gustaría saber, la Guardia Nacional ya está trabajando en esos estados, en el estado de Michoacán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que falta o qué es lo que no está por hacer? Se decía que la gente de ese municipio no había querido hacer comida de colaboración para que funcionara la Guardia. Es así, es necesario que haya estos acuerdos o se puede empezar a trabajar para evitar este tipo de hechos. Y ayer también se comentaba por la secretaria Sánchez Cordero que esto ya estaba cayendo, bueno, que era normal, que ocurría en varios estados del país. Y si, cito, el 8 de agosto de la Francia de Uruguay, el 7 de septiembre, por el Coatzacoaco, se le va esto de hoy. Sí nos estamos normalizando, se está normalizando la violencia al presidente, a pesar de todo el esfuerzo que ayer se detalló aquí sobre el tema de la seguridad, la Guardia Nacional. Ese es un tema, señor presidente. Sí, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Y sobre lo de Baja California, usted nos comentó la semana pasada que la última palabra respecto a la ampliación o no del periodo del gobernador la iba a tener el tribunal electoral. Se llevó a cabo la consulta, al parecer fue mayoritaria acerca de que se amplíe a cinco años el periodo del gobernador. ¿Usted sigue pensando que es el tribunal y no la consulta quien debe determinar el periodo por el que debe de gobernar el señor Bonilla? Mire, acerca de la primera pregunta, es muy lamentable lo que sucedió, no lo deseamos, estamos ayudando a las autoridades locales, en este caso al gobierno del estado, y vamos a seguir con nuestra estrategia, lo que se planteó el día de ayer. Yo estoy optimista, creo que vamos a lograr la paz en el país, que vamos a lograr evitar estos hechos violentos, que es un proceso, vamos avanzando con mucha firmeza, organizándonos. Esa es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan esta descomposición violenta. Para nosotros es muy importante el que haya bienestar, que se pueda conseguir la paz con justicia y también con eficiencia en la actividad de protección a los ciudadanos, con la Guardia Nacional y con buena coordinación con los estados. Y evitando también el que la autoridad se mezcle con la delincuencia, procurando que no haya contubernio y que las bandas de delincuentes no tengan protección de las autoridades. Entonces, ahí vamos, a detalle les van a explicar los responsables del Gabinete de Seguridad. Yo quisiera que se avanzara más en esta materia, trabajo todos los días para eso, trabajamos todos los días todos ellos, estamos dedicados por completo a atender este asunto, pero lo dejaron crecer mucho, avanzó mucho y hubieron estrategias, ya lo hemos visto, equivocadas, queriendo enfrentar la violencia con la violencia y todo lo que ya sabemos, que ha sido errático y muy doloroso. Entonces, hay un nuevo paradigma en materia de seguridad que aquí se explicó el día de ayer. Acerca de lo de Baja California, pues yo considero que hay un procedimiento legal que tiene que llevarse a cabo. Primero, tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso de Baja California, que por cierto, porque se acuerdan que hace unos días hablaba yo de cómo de repente me encuentro alguna persona que en forma respetuosa me dice que por qué no atiendo, en este caso lo de Baja California. Entonces, ahora que regresé de allá, en el aeropuerto me encontré una persona y le dije, ¿eres del PAN? Entonces, me dijo, sí, pero arréglelo usted, me decía. Digo, mire, primero de tu partido aprobaron la ley, o sea, pero parece como si no tuviesen la información o la borraron. Entonces, le digo, primero eso. Sí, 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 pero usted arréglelo. Bueno, ese es el antecedente. Sí lo vamos nosotros a arreglar, pero no corresponde al Ejecutivo federal, porque hay división, hay equilibrio de poderes. Entonces, ¿cuál es nuestra opinión desde el Ejecutivo sobre este tema? Pues que se tiene que publicar la ley, porque no se ha publicado, se llegó al extremo, a eso no se sabe, de que el Congreso o algunos diputados, porque tampoco hay que generalizar, dijeron que no se publicaba porque no la encontraban, es decir, que se le traspapeló. No, pero fíjense, son chicanadas, o sea, sin lugar a dudas, porque al momento que se aplique la ley se va a poder impugnar, y al impugnarse la ley tiene que ir a la Suprema Corte. Y ahí se va a resolver, en definitiva. Pues ese es el planteamiento que hicimos. Puse hasta un texto, un mensaje en mi Face y en el Twitter planteando esto. Bueno, pero imagínense para los conservadores y su hipocresía, ¿cómo era antes? Por eso cada vez que sale un tema de estos, aprovecho para recordar, porque de veras hay una epidemia no de dengue, no de dengue, de amnesia, hay amnesia colectiva. ¿Cómo era antes? Era dedazo del presidente, era concertacesión. ¿Se acuerdan de la concertacesión, de cómo eran las concertacesiones, quiénes practicaban las concertacesiones precisamente en Baja California? Fíjense, porque esto es ilustrativo, porque estamos como en una etapa en donde hay que decir el rey va desnudo o quitar máscaras. Yo recuerdo, creo que fue en 1989, el mismo día de la elección en Baja California, hay una elección para gobernador en Michoacán. El régimen contra un partido opositor en Baja California y el régimen contra otro partido opositor en Michoacán, en el caso de Baja California no se le pone todo el acelerador del fraude y gana el partido opositor, Baja California. No estoy diciendo que no haya ganado, sino que hubo línea para no aplastar con el fraude. En cambio, en Michoacán la decisión fue aplastar. Y así muchos casos. Entonces, para notar que ahora es distinto pues se tiene que explicar cómo era antes. Lo que consideramos nosotros es que, primero, tiene que haber un auténtico Estado de derecho, que no había, era un Estado de chueco. Segundo, que el Poder Ejecutivo no tiene que ser el poder de los poderes. Tercero, que debe de prevalecer la democracia. Entonces, en el caso de Baja California van a terminar publicando la ley, la van a encontrar, aunque esté traspapelada. Porque además pienso, esto lo deben de saber los constitucionalistas, yo creo que la licenciada Olga Sánchez Cordero puede explicar sobre esto, qué pasa si no se publica, no entra en vigor, y entonces no pueden haber cinco años, pienso. De modo que hay que esperar a que se termine con este proceso. Muy bien. ¿Lo van a hacer? No, nosotros no, porque no nos corresponde. Es un proceso que tiene que ver con partidos, hay opositores, los mismos que aprobaron la ley pueden ahora retractarse, ofrecer una disculpa y decir nos equivocamos y tan es así que vamos a impugnarla, eso sería lo mejor, pero no meternos nosotros, o sea, eso es lo que quisieran los conservadores, porque a eso estaban acostumbrados a ver cuál es la línea, están sorprendidos, desorientados por completo, porque pensaban que íbamos a seguir con más de lo mismo. ¿Qué hicieron ellos cuando engañaron de que iba a haber un cambio? Lo mismo, fue más de lo mismo, ahora no, ahora es una transformación que se está iniciando. Y así como en este caso, en muchos otros, se está demostrando que son otros tiempos y lo que hemos dicho en otras ocasiones, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Este es un cambio profundo, pacífico, sin violencia, pero radical, y no tenerle miedo a la palabra radical, que viene de raíz, porque se trata de arrancar de raíz al régimen corrupto, de simulación, de injusticias, de privilegio. Ese es el cambio. Bueno, me falta una pregunta. Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle, se habla de la inminente salida de Carlos Romero de Champs al frente del Sindicato de Petróleos Mexicanos. Yo le quiero preguntar qué opinaría de un relevo en ese sindicato tan poderoso, con una empresa tan importante como es Pemex, y si esta salida es parte de una negociación con su gobierno para quedar en la impunidad o no tiene nada que ver. Mire, en este caso hay denuncias presentadas ante la fiscalía. Recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso. Y hay denuncias en la fiscalía general, si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos, está en su derecho, nosotros no nos vamos a meter, eso también es un cambio importante, a poner al sustituto, eso lo tienen que resolver en el sindicato, y él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan en el caso de que él sea responsable de algún delito, pero él va a resolver este asunto. No vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro dirigente, no nos corresponde, ese es un asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores y de conformidad con la ley, los estatutos que existen en el caso del sindicato petrolero. ¿Pero hay algún planteamiento de su gobierno directamente de que sí se va o cárcel? Bueno, es que nosotros no podemos actuar de esa manera, no es una negociación. Por eso, si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el fiscal, en este caso el ministro Medina Mora, igual. Hay denuncias, ellos ven en la fiscalía, si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez. Entonces, yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato, tiene esa responsabilidad o un servidor público, lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva. Y que nosotros no estemos imponiendo, o sea, ¿a quién va a quedar? Hay ahora, afortunadamente, un nuevo marco legal en lo laboral que establece procedimientos democráticos en la elección de dirigentes, el que haya voto libre, secreto, directo de los trabajadores para elegir a sus representantes. Entonces, vamos a esperar qué sucede sobre este caso. Y finalmente preguntarle, presidente, sobre la preocupación de algunos gobernadores que se sienten solos en el combate contra la delincuencia en función de un cambio en la estrategia que es menos letalidad. Lo hemos visto en estados como Michoacán o Guanajuato, donde las policías estatales al final sufren el impacto de la presencia de los grupos criminales, pero no sienten el respaldo necesario de la Federación o de la Guardia Nacional. Todo nuestro apoyo sin letalidad, es decir, nosotros no podemos ajusticiar ni podemos masacrar eso que se hacía anteriormente, no va a llevarse a cabo nunca, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Entonces, hay muy buena relación con los gobernadores y la verdad yo no he escuchado esto. O sea, a lo mejor lo han declarado, pero a mí no me han dicho, oiga, hay que barrer y hay que escarmentar como era antes, eso ya no, eso ya no. O sea, la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia, no vamos nosotros a utilizar la misma estrategia. Me tengo que ir, si no, no llego. Bueno, pero ahora sí. Miren, aquí el coordinador del Gabinete de Seguridad. Gracias. Por favor. Muy bien, gracias, presidente. Gracias, presidente. Buen viaje. Está en el límite para llegar al aeropuerto. Así es que nos quedamos los integrantes del Gabinete de Seguridad para dar respuesta a todos los cuestionamientos. Si me permiten, iniciaría dando respuesta a algunos de los cuestionamientos que ya quedaron ahí pendientes, ahora que estaba el señor presidente aquí con nosotros. Primeramente, en el caso de Sonora, una precisión. No queda el mando de los cuerpos de seguridad bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todos los estados y todos los municipios tienen sus responsabilidades en materia de seguridad pública. Y eso no lo va a sustituir ni la Secretaría, ni la Guardia, ni ninguna otra instancia. Lo que cambia es que ya no estamos echándonos la bolita unos a otros en virtud de que el problema de seguridad pública es de naturaleza municipal, estatal o federal. En virtud de la dimensión del problema, estamos todos juntos, todas las instancias corresponsabilizadas atendiendo el problema como uno de Estado, con una visión de Estado. Esto significa que nos asumimos involucradas todos los niveles de gobierno y todos los poderes. En ese sentido, asumimos la corresponsabilidad de apoyar a los estados y municipios. En este caso, en el caso de Sonora específicamente, estamos apoyando al municipio de Hermosillo, Guaymas, Empalme y Obregón. En estos específicamente hay mandos incluso propuestos bien por el Ejército o bien por la Marina. El objetivo del cambio de mandos es garantizar primeramente que el mando policial está comprometido y que no hay absolutamente ninguna complicidad con los grupos criminales que operan en la entidad. A partir de ahí inicia un proceso de depuración de los cuerpos municipales para garantizar que todos sus integrantes tienen igualmente un compromiso exclusivamente con la ciudadanía. Y en el caso de esta, el vehículo, un vehículo perteneciente al hijo de la presidenta municipal fue rafagueado afuera de su casa. Afortunadamente el vehículo estaba estacionado y no tuvo consecuencias, no obstante el impacto tan fuerte de este acontecimiento, tan fuerte de este acontecimiento. Estamos trabajando con las autoridades estatales responsables de la investigación, estamos trabajando conjuntamente. Hemos puesto a disposición de las autoridades locales toda la capacidad de investigación de la Policía Federal, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia. Obviamente hay hipótesis respecto a este atentado, sin embargo, informaremos en el momento oportuno de las conclusiones de la investigación, porque lo importante es que los elementos de inteligencia y la información probada que tengamos se judicialicen para llegar efectivamente al castigo de los responsables. Y una cosa similar sucede en el caso de Aguilillas, de Aguilillas, Michoacán. El gobierno del estado conduce igualmente la investigación con todo el apoyo del gobierno federal. El presidente ha hablado de la relación con las y los señores gobernadores. Y hemos hecho, les recuerdo a ustedes, un compromiso que se ha cumplido al pie de la letra. La seguridad pública es un espacio de neutralidad política. Y en ese contexto, la relación con las y los gobernadores está despojado de cualquier ingrediente de carácter político o ideológico que nos complique la relación. Consecuentemente, la relación con las y los señores gobernadores en esta materia es extraordinaria, sin ningún conflicto, no significa que no haya problemas, significa que hay total apertura, buena fe para abordarlos. Y toda la disposición. La Guardia ya está en Michoacán colaborando con el gobierno del estado. Ahorita hablarán los señores, el señor general Sandoval, mi almirante, la secretaria de Gobernación, y podrán complementar el tema. El municipio no está de acuerdo. Bueno, el municipio no ha firmado un acuerdo de colaboración con el gobierno del estado. El municipio puede tomar la decisión que mejor corresponda desde su perspectiva. Sin embargo, debo agregar que nuestra visión es que la coordinación y un eventual mando único agregan eficacia al trabajo de los cuerpos de seguridad. Por eso, en el ámbito federal, en cada una de las mesas estatales y regionales hay invariable un mando único que garantiza una mayor eficacia en los esfuerzos que estamos haciendo. Y, finalmente, no podemos sustentar la eficacia del trabajo de seguridad en violaciones al uso de la fuerza pública. No vamos a caer en la tentación de la idea conservadora de que la fuerza lo resuelve todo. La fuerza es un recurso legítimo del estado, pero debe ser invariablemente el último recurso y debe ejercerse también invariablemente en un marco de legalidad. La violencia siempre pierde, así gane la primera batalla. Adelante. Bueno, efectivamente, en Sonora en los últimos tiempos ha habido un incremento relevante en la violencia, se ha recrudecido la confrontación entre organizaciones criminales que buscan el control del territorio o bien la administración de rutas para el trasiego de drogas. Sonora, como otros estados fronterizos, es una ruta de paso muy importante, tanto para migrantes como para el trasiego de droga. Estamos trabajando con las autoridades estatales y esperamos lograr pronto reducir este pico de violencia que se ha presentado en el estado, que no sólo es un pico, sino que además esta violencia ha tenido un impacto mediático relevante en virtud de las características con las que se ha expresado. Estamos trabajando, tenemos la mejor coordinación y colaboración con el gobierno del estado. En el caso de Empalme-Guaymas, que es donde se ha concentrado esta violencia, se ha logrado el acuerdo con la presidenta y el presidente municipal, Guaymas-Empalme, de trabajar con la visión de una zona conurbada. Consecuentemente, se ha nombrado un solo mando para las fuerzas municipales, un mando que coordina a los secretarios de seguridad de ambos municipios. Este mando es recomendado por la Secretaría de Marina y le tenemos absolutamente toda nuestra confianza y es el responsable de iniciar este proceso de depuración de los cuerpos municipales que, según información de inteligencia, pudieran tener compromisos o vínculos con el crimen organizado y facilitar con ello todo lo que hoy sucede en Sonora, acá y luego por acá. Adelante. Y los señores secretarios, la señora secretaria de Gobernación también están atentos a su respuesta. Si me permiten, ¿por qué no les damos oportunidad de que respondan la parte que a ellos…? Adelante, sí, por supuesto. Mi queridísima secretaria de Gobernación tiene que… Adelante. Buenos días. ¿Alguna pregunta? Sí quisiera yo especificar algo que dijo. Yo no dije normalizar, dije que esto sucede en muchos lugares del país y en muchos días. Y prácticamente estamos viendo Sonora, estamos viendo lo que pasó en Veracruz, lo que pasó en Laredo. En fin, yo no quise decir que lo lamentaba enormemente y lo lamento enormemente lo que pasó, por supuesto que lo lamento. Simplemente se sacó de contexto, me había preguntado que habíamos presentado el tema de toda la estrategia de seguridad y después qué evento sucedió y cuál era mi opinión sobre esto. Lo que dije es que tenemos muchos eventos en el país, eso es todo, pero no dije normalizar. Bueno, bienvenido, de estos grupos, como sabes, del portal El Sol del Sur, Tampico, de Tamaulipas. Antes que nada, pues agradezco la oportunidad y tengo aquí preguntas acerca de lo que está sucediendo en Tamaulipas, específicamente hacia el centro del estado, en donde toda una comunidad está secuestrada prácticamente. Pero aquí se ha mencionado una situación que prevalece, que es acabar con la impunidad. Más aquí en este caso estoy viendo, por ejemplo, que el policía federal de nombre Lázaro Jiménez García, el día 31 de mayo entrega a un periodista y defensor de los derechos humanos al crimen organizado y es transmitido a través de redes sociales sin que esto haya sido sancionado a la fecha o se le haya abierto por lo menos una carpeta de investigación a este policía. Es un comandante, por cierto, de la Policía Federal. El día 4 de julio secuestran a miembros de la Guardia Nacional, miembros del crimen organizado en la localidad de Hidalgo, Tamaulipas. Es transmitido también a través de redes sociales. El comandante del 77 Batallón, de nombre Enrique Rajel Carvajal, supuestamente lo rescata, pero primero se pone a las órdenes de quienes lo llamaron para que diera un informe de qué estaban haciendo ahí los miembros de la Guardia Nacional. Y él inclusive menciona a través de redes sociales que no volvían a entrar a menos que lo permitieran. Posteriormente, cada que esta comunidad que está secuestrada, que es de elegido Buenavista, donde hay niños, mujeres, ancianos, privados de la libertad, sin el acceso a la alimentación, a la educación, a la electricidad, al agua, o sea, violando todos sus derechos humanos, solicitan el apoyo de este batallón, nunca acuden, no acude ninguna autoridad en su auxilio. Más sin embargo, cuando es llamado por personas que son los agresores de esta comunidad, hacen acto de presencia de manera inmediata. Es muy visible la impunidad que existe de esas autoridades. No se diga de las policías estatales, hay un comandante por ahí de nombre Guadalupe Pineda Soto también, que prácticamente hasta anda de chofer de las personas del crimen organizado. Entonces, la pregunta es, y yo creo que es muy específico, esto ya lo hemos hablado en mesas de trabajo con el secretario Encinas, con varias instituciones y de hecho, no puedo decir no ha habido un avance, sí ha habido, sí ha habido, definitivamente se ha mostrado la cooperación de gobernación, pero cuándo van a hacerle justicia a las personas que se encuentran prácticamente secuestradas en el ejido Buenavista y cuándo van a hacer, a investigar al señor Lázaro Jiménez García, al comandante de la Policía Federal y al señor, al comandante coronel Enrique Arángel Carvajal, además de que allí en esa comunidad existen cuatro órdenes de aprehensión federales emitidas desde el día 10 de febrero del 2018 en contra de miembros del grupo delictivo llamado Columna Armada Pedro José Méndez, que hasta la fecha no se han ejecutado. Y eso es parte precisamente del Ejecutivo. Es cuanto. Yo creo que es importantísimo que todas esas órdenes de aprehensión se ejecuten a la brevedad posible. Si hay una orden de aprehensión, yo no tengo por qué decir que no se ejecuten, al contrario, tienen que ejecutarse. Efectivamente, lo que decía el secretario Durazo el día de ayer, de 33 millones de delitos, como lo señaló el Inegi, solamente se denuncian un millón 900 mil. Entonces, quiere decir que el resto es una cifra negra impresionante. Lo que tenemos que avanzar en este país es en la denuncia, que esté bien integrada una averiguación cuando se denuncia, que las policías hagan su trabajo y que después, efectivamente, si se gira una orden de aprehensión, que esta se ejecute y se judicialice el tema ante los tribunales. Si eso no sucede, simplemente vamos a seguir viviendo en lo que ayer se expresaba de la impunidad y de la cifra negra. Entonces, yo creo que todos tenemos que avanzar. Yo creo que ustedes hacen una labor extraordinaria, precisamente de investigación, y que, por supuesto, explican y transparentan que haya órdenes de aprehensión que no sean ejecutadas. Yo creo que eso es importantísimo. Yo le agradezco todos sus comentarios. Hemos estado avanzando en la Secretaría de Gobernación en los casos que se nos han presentado y, por supuesto, estamos de acuerdo en que se ejecuten las órdenes de aprehensión una vez que se gira. Las órdenes de aprehensión están giradas desde el día 10 de febrero del 2018. Dicen que se ejecuten. Y las personas del ejido Buenavista están secuestradas en la práctica. Las autoridades no acuden. Me refiero a las autoridades federales. De las estatales no se diga, son cómplices de toda esta barbarie. Pero las autoridades federales, refiriéndome al 77 Batallón, su comandante Enrique Rangel, y refiriéndome al cómplice del primer organizado, Lázaro Jiménez García, de la División de Fuerzas Federales. Yo creo que el señor secretario está tomando nota y también de la Guardia Nacional para dar una respuesta a esta situación que nos está relatando el señor periodista. Yo creo que yo… si hay algo más para mí, porque yo me tengo que ir a un compromiso. ¿Mande? ¿Sobre la...? La red para el género. Ah, ayer estuvimos en una mesa redonda con algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen el tema de refugios. Entonces, les decíamos lo siguiente y lo comparto con ustedes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un programa y una estrategia de prevención de la violencia en contra de las mujeres. Y esta estrategia no necesariamente la primera instancia es la denuncia, sino al contrario, tenerlas que proteger de su ámbito de violencia, separarlas del agresor, darles una oportunidad de que estén resguardadas y posteriormente ya con toda la tranquilidad que vayan, si eso es su deseo a denunciar ante el Ministerio Público. Las alertas de género tienen que ser revisadas, porque si no hay acciones posteriores a que se emita la alerta, la alerta no tiene el impacto positivo que debería tener y por eso es que estamos trabajando. Yo estoy comprometida en ese aspecto, pues es uno de mis compromisos de vida. Entonces, sí queremos avanzar en puertas violetas, en centros de justicia, en refugios. Y ayer estuvimos cerca de dos horas o casi tres horas con muchas de las organizaciones sociales y con muchas de las funcionarias, Alicia Leal, la propia Fabiola, Nadim, en fin, estamos colaborando, estamos en una política transversal para dar una respuesta oportuna y eficiente, porque es un flagelo el que tenemos en materia de violencia contra las mujeres y tenemos que prevenir esta violencia antes que en esta espiral llegue a cometerse un feminicidio. Ya es un tema de la Mesa de Seguridad, ya es un tema de preocupación inclusive a nivel de Guardia Nacional. La Guardia Nacional se está capacitando en materia también de perspectiva de género y uno de sus temas también, por supuesto, va a ser el feminicidio. Entonces, yo sí quisiera que nos dieran oportunidad de aplicar y implementar la estrategia que tenemos para prevenir más que para ya cuando la violencia se genera y es esta espiral, pues puede llegar a ser un feminicidio. Entonces, la prevención es lo más importante para nosotros. Secretaria, pero ahorita actualmente los municipios que tienen alerta de género están reportando gastos un poco sorprendentes. Por ejemplo, apenas en una investigación que realizamos en Sin Embargo nos reportaron gastos de llaveros, de imanes para refrigerador, de cursos de piñata, cursos de modelaje, de belleza. ¿Va a haber un control ya en la ejecución de la letra y en los recursos? A ver, esto es uno de los temas que también se planteó el día de ayer con estas organizaciones y se les dijo, porque unas de ellas incluso se quejaron que era muy engorroso dar la información, les dije, ustedes tienen que transparentar todos sus recursos, vamos a tener un escrutinio muy importante y marcajes personales, sobre todo en materia de los recursos y cómo se aplican. Y por supuesto las sanciones correspondientes en caso de que no vayan los recursos a donde deben ir y aplicarse donde deben aplicarse. Y efectivamente tenemos este tipo de denuncias, tenemos este tipo de conocimiento que no se utiliza el dinero ni los recursos a donde debe de llegar, que es la prevención, a darles a las mujeres un lugar en donde estén resguardadas, sino que por el contrario se están utilizando hasta para llaveros, como tú lo acabas de señalar. Y esto es verdaderamente inaceptable. También les dije que íbamos a procurar simplificar su rendición de cuentas y la transparencia de los recursos, porque me dijeron que eran trámites sumamente engorrosos y que había una burocracia muy, digamos, obesa para poder dar a conocer en dónde ellos aplican sus recursos. Les dije que yo me encargaría de que ante la Secretaría de Hacienda y a las instancias correspondientes ante la función pública se pudieran simplificar la rendición de sus cuentas y la transparencia de los recursos, siempre y cuando estos fueran efectivamente a dónde deben aplicarse. Hay municipios que han reportado que en los últimos dos años no han recibido ni un solo recurso para mitigar la alerta. ¿Estaríamos hablando de que hay dinero perdido etiquetado para la alerta? ¿Hay dinero para los refugios? La respuesta es sí hay dinero. Fue una instrucción del presidente, recordaron aquí que él se comprometió también con el tema de los refugios, que es uno de los grandes temas para evitar la violencia y para que la mujer se sienta segura y resguardada. Perfecto, gracias. Sí. Sobre el tema de… Sobre el tema de que, si el secretario de la defensa nos puede hacer también abundar al respecto la información que tuviera… Entonces, ahorita que le diga yo, y ya finalmente para mí, una pregunta más. Doctora, ¿me permite una inquietud? Sí. Rocío Méndez, Noticias MBS. ¿Cómo estás? Como usted sabe, bien, doctora, gracias. El día de ayer comenzó esta evaluación en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de seis países, incluido México, al respecto de una serie de asuntos que tienen que ver con los derechos humanos, incluida la seguridad. En ese sentido, ¿con qué documentos, con qué argumentos, con qué avances llega el gobierno de México en materia de derechos humanos? Y segundo, está muy contenta la señora Rosario Ibarra de que le han dado este reconocimiento con la medalla que otorgan los legisladores. Sin embargo, ella lo primero que pide es que le den razón de su hijo Jesús y en ese sentido, si acaso este gobierno ya estaría en condiciones de darle una certidumbre de qué fue lo que pasó con este joven que se le vio por última vez a los 19 años en el caso de su familia y de México. Y en ese sentido también Rosario Ibarra pide que haya un trabajo mucho más concreto con los desaparecidos. Son dos inquietudes que le ruego, por favor. Yo creo que en materia de desaparecidos estamos muy comprometidos. Quisiera que Alejandro Encinas también hablara de cómo está funcionando la Comisión de Búsqueda y desde luego a mí también me dio muchísimo gusto que se la dieran a ella la medalla. Y por supuesto es una reivindicación por parte del Estado mexicano el reconocerla a ella como una luchadora incansable buscando a su hijo durante toda su vida. Entonces, yo creo que en ese sentido yo, bueno, soy muy empática y aparte estoy muy contenta que a ella se la hubieran otorgado. Por otra parte, lo de los desaparecidos, toda la… Ustedes han visto que la prioridad del señor presidente es precisamente la búsqueda, primero con vida, eso quiero decirlo, y después obviamente la búsqueda de las personas desaparecidas que hemos estado encontrando en las fosas y que ha sido un programa que Alejandro Encinas y Carla Quintana han estado muy comprometidos constantemente y permanentemente. Y yo creo que vamos a dar unos muy buenos resultados a las Naciones Unidas, sobre todo los programas que hemos hecho, hemos trabajado enormemente en materia de derechos humanos con un compromiso como nunca se había hecho en este país. Y como lo dijo el presidente hace unos días, la Secretaría de Gobernación, bueno, es ya la Secretaría de los Derechos Humanos, pero bueno, es también la Secretaría de la Gobernabilidad y de la Gobernanza y también, por supuesto, es la Secretaría de la Consolidación de la Democracia Participativa. Yo creo que ya con eso… No, más una última pregunta. Secretario, señor Carlos Pozos, reportero de Petrol y Energía. Ayer el secretario Durazo nos daba a conocer estas cifras que usted acaba de recordar, 33 millones de casos y 25 millones de víctimas. Entonces, para tener esos datos, yo quizá que… creo que faltó ayer en este amplio panorama y diagnóstico que nos dieron. ¿Cuál es el diagnóstico del daño del tejido social que vive México hoy por hoy? Esa sería la pregunta para usted. Una pregunta también para el secretario general y otra pregunta para el secretario Durazo. Para el secretario general mi pregunta es, ¿el gobierno de la Cuarta T ha cambiado las medidas de guerra por una política de paz y de seguridad? Y si él considera que se puede pacificar al país sin violencia, eso es para usted, señor secretario de la Defensa. Y para el doctor Durazo, mi pregunta es, ¿el objetivo inmediato es la reducción de los índices delictivos? Doctor Durazo, ¿tendrá una fecha fatal que fijar para que los mexicanos podamos tener resultados tangibles y claros en este combate? Esas serían mis preguntas. Gracias. Quiero compartirles que en la Secretaría de Gobernación se creó la unidad de fortalecimiento al sistema de justicia, que incluye no solamente apoyar dentro del ámbito de nuestras competencias a todos los tribunales del país, incluso estar apoyando la reforma laboral que tenemos en puerta, la consolidación del sistema penal y también apoyar con todo lo que podamos y tengamos a nuestro alcance las fiscalías y las procuradurías. A veces son procuradurías, a veces son fiscalías, porque no han transitado de procuradurías a fiscalías, con algunos, como ustedes saben, algunos temas de tránsito que son muy importantes. Las fiscalías no dependen de los ejecutivos locales ni del Ejecutivo Federal y las procuradurías todavía sí son nombradas, porque no han transitado al tema, al gran cambio de las fiscalías, si son nombrados todavía por los ejecutivos locales. Entonces, esta es la diferencia, le decía yo a Alejandro, porque me la pregunto. Dije, es que transitará la fiscalía, ya es una fiscalía autónoma, nombrada por el Congreso, con dos terceras partes y además con determinadas características de autonomía, independencia, incluso del propio Ejecutivo local. Las procuradurías, como ustedes saben, los procuradores sí eran nombrados por los titulares de los ejecutivos, tanto locales como el federal, entonces es ese tránsito. Por eso hablo a veces de procuradurías y a veces de fiscalías. Pero estamos empeñados en el fortalecimiento de las fiscalías, en el fortalecimiento de las procuradurías, si hay procuradurías, porque yo creo que tenemos un déficit enorme en materia de procuración de justicia en nuestro país. Es precisamente ahí el eslabón donde está más débil el sistema de justicia, en la materia de la procuración, en la integración de averiguaciones previas o de carpetas de investigación adecuadamente, que a veces están sumamente débiles y ya cuando se presentan ante el juez no hay materia para poder juzgar a una persona que está siendo imputada de algún delito. Por eso es que yo creo que es importantísima esta unidad y tenemos que seguir adelante. Hemos también revisado algunos casos, tenemos mil 200 casos que se nos han presentado en esta unidad para ser revisados de personas que están, digamos, manifestando que ha habido fallas en el debido proceso y que están injustamente privadas de su libertad. Yo creo que después de haber transitado en estas 46 o 47 excarcelaciones que pudimos lograr, la ley de amnistía también será un elemento fundamental, si es que se aprueba por el Congreso Federal, para poder dar una respuesta, una justicia social que es muy necesaria en nuestro país. Yo creo que con eso termino. Y la recomposición del tejido social también es uno de los grandes temas que tenemos pendientes, pero aquí vamos en una transversalidad, tanto en las autoridades locales como en las federales, porque tenemos que hacer un esfuerzo enorme. La Secretaría de Educación, de Bienestar, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las secretarías de manera transversal para efectivamente tener un tema de recomposición del tejido social y de una reconciliación nacional. Pues estamos viendo que hay un tema de adicciones, que hay un tema de violencia, que hay un tema en las familias de separación y de desintegración de las familias, tenemos que avanzar en eso. Muchas gracias. En relación a lo que se había preguntado anteriormente, se había cuestionado sobre la construcción de instalaciones de la Guardia. En el presente año se consideraron para la construcción de 81 instalaciones, dando prioridad a tres estados que son Guanajuato, Jalisco y Michoacán. La mayoría de las instalaciones están establecidas ahí y otras nueve, diez en otros estados que tenemos alguna prioridad para darle posibilidad a la Guardia de un lugar donde pueda alojarse y poder desplegar y hacer su actividad. Las iniciamos aproximadamente en el mes de mayo las construcciones por el proceso que llevó de los recursos, pero esperamos que en el mes de diciembre estar concluyendo estas instalaciones. Las instalaciones no son iguales a lo que a lo mejor conocemos en una instalación militar donde está concentrado todo el efectivo y de ahí salen a desplegar o hacer sus actividades en beneficio de la sociedad. No va a ser de esa manera, sino van a estar en las áreas, en las áreas críticas, en las áreas que se requieren en base al análisis que ya se hizo en el Gabinete de Seguridad, ahí se van a construir, van a hacer construcciones donde van a estar inicialmente entre 120, 150, hasta 200 hombres desplegados y ahí haciendo sus actividades, posteriormente podremos incrementarlas. Inclusive en estas instalaciones se están considerando en algunas de ellas la construcción de unidades habitacionales para que el personal de la Guardia esté ahí con sus familias en el área que dentro de la coordinación regional que les corresponda tengan un área donde está considerada su familia y puedan estar cercanos a ellos cuando están descansando o haciendo otra actividad que les permita precisamente estar con ellos. Sobre la emboscada en Aguililla, desde el día de ayer estamos en coordinación, todo el Gabinete de Seguridad atendiendo a esta parte, cada quien, o coordinados, pero cada quien con el personal o desplegando su personal para poder apoyar al Estado. Desde el día de ayer, por parte de la Secretaría de la Defensa, se reacondicionó el dispositivo que está ahí en Michoacán. Se movieron aproximadamente unos 80 hombres hacia el área donde fue la emboscada y también un helicóptero que teníamos en Michoacán realizando apoyo a las operaciones, está en esta área buscando o haciendo reconocimientos, tratando de localizar a esta gente que realizó la emboscada contra el personal de la policía del Estado. También el mando de la 43 Zona Militar, que está en Apatzingán, está también en el área atendiendo específicamente esta parte. Las demás entidades o dependencias del Gabinete de Seguridad también están poniendo efectivos para poder realizar en la parte de inteligencia, estar buscando la información, todo en beneficio de este apoyo que se está dando al gobierno estatal. Sobre la letalidad, que también se había mencionado, sobre la letalidad que ya hizo mención también el doctor Durazo, les comentaré algo adicional. La letalidad que ayer les presentamos en las gráficas, lo que traemos desde el 2006, que inicia esta actividad del combate contra la delincuencia, hasta el 2019, en un inicio, o más bien en los años de 2010, 11 y 12, esa letalidad de las fuerzas federales se ve incrementada. Es decir, había más agresores muertos que detenidos o heridos. Esto fue reduciéndose y en la actualidad, lo que les explicamos ayer, se está invirtiendo esta curva que traíamos, en donde la cantidad de muertos en agresiones hechas a las fuerzas federales está reduciéndose y la cantidad de heridos y detenidos se está incrementando. Y aquí uno también la respuesta a lo que usted mencionaba, no quiere decir que estemos cambiando algunos procedimientos. Las misiones del Ejército y Fuerza Aérea se cumplen como están establecidas. Tenemos misiones entre las que establece la seguridad interior, pero también tenemos una nueva misión en base al artículo quinto transitorio de la Constitución, que es apoyar la seguridad pública. Y dentro de este ámbito y también en lo que es las misiones del Ejército, lo que estamos haciendo es darle mayor ímpetu a la cuestión del respeto a los derechos humanos. Estamos buscando que nuestras tropas no violenten los derechos humanos. La letalidad se puede identificar que está unida al adiestramiento que tenemos, que es un adiestramiento que se le damos a la gente cada año o cada seis meses, si es que podemos. Pero este adiestramiento, este equipamiento, esta disciplina que tienen es lo que les permite hacer bajas en la gente que los agrede. Pero siempre tienen presente el respeto a los derechos humanos, de ahí que tengamos más detenidos o heridos. No todo el tiempo o en la actualidad ya se les ha estado mencionando al personal que no debemos de violentar los derechos humanos y privar de la vida es uno de los primeros derechos humanos que tenemos. Entonces, no es que reduzcamos, no es que se les dé la orden, no es que estemos cambiando los procedimientos, no, los procedimientos siguen, los procedimientos son los mismos, pero sí tratamos de ser con más apego a la legalidad, respetando los derechos humanos. Y principalmente ahora contamos con una ley nacional del uso de la fuerza. Esta ley nos establece perfectamente bien la forma en que podemos emplear la fuerza dentro de las operaciones. Y eso conlleva también a la reducción del índice de letalidad de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Federales. Esto nos ayuda porque ya es un ordenamiento a nivel nacional, ya nuestro personal ya tenía algún conocimiento sobre esto porque teníamos un procedimiento dentro del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada sobre este uso de la fuerza, pero era un procedimiento interno que en ocasiones no era tan válido o no lo hacía válido la parte judicial. Ahora tenemos esa ventaja de que hay una ley, una ley que nuestro personal está respetando, que le permite actuar, que le permite responder a una agresión armada, como puede ser en Tamaulipas o una agresión como lo hemos visto en Puebla, en Hidalgo, en donde no es con armas sino es otra situación. Pero ahí está establecido cómo es nuestro procedimiento, ahí está establecido qué debemos de hacer cada elemento que está siendo agredido en diferentes circunstancias y cuál es la fuerza que puede uno emplear. Y todo esto va a caer a lo que ya cité, al índice de letalidad, tiene que reducir. ¿Cuáles van a poder pacificar al país sin uso de la violencia? Esa es la pregunta. ¿Las Fuerzas Armadas podrán pacificar al país sin uso de la violencia? Todo el esfuerzo, tanto de Fuerzas Armadas aplicando el Quinto Constitucional como la Guardia Nacional, la tarea que se está haciendo se está buscando que se logre esta situación sin generar una violencia que quizá era más identificada anteriormente. ¿Por qué? Porque la actuación de Fuerzas Armadas era estar buscando al delincuente constantemente, estar en una actividad muy persistente en la búsqueda. Ahora la Guardia Nacional es una presencia garantizando la seguridad de los ciudadanos. Al tener esa presencia garantizando la seguridad va a limitar que los delincuentes puedan tener el acceso a la sociedad o puedan generar violencia en la sociedad. Y las Fuerzas Armadas también estarán bajo ese esquema tratando de tener la presencia en las áreas conflictivas, en las áreas que no alcanza a cubrir la Guardia Nacional por sus efectivos en la actualidad. Entonces, ahí estaremos nosotros, pero obviamente también atendiendo la parte de presencia delincuencial. En Tamaulipas no podemos dejar la ribereña, aunque la Guardia Nacional quizá no tenga la cobertura suficiente en la parte de la ribereña, pero ahí están las Fuerzas Armadas haciendo sus patrullajes, haciendo la cobertura en las ciudades, generando condiciones de seguridad para la sociedad. Y obviamente en ese diario actuar de nuestras fuerzas hay las agresiones que nos hacen contra la delincuencia o nos encontramos con la delincuencia o recibimos información de la población que en tal lugar o en tal sitio hay algún punto donde se encuentran los delincuentes y vamos a esa parte. Pero buscamos no generar toda esa violencia que quizá era una situación muy normal antes, que ahorita es totalmente distinto. No quiere decir que nos vamos a alejar del combate a esta gente, no quiere decir, pero no vamos a generar eso en la misma condición que teníamos, sino la presencia va a ser importante y los esfuerzos de la Guardia combinados con las Fuerzas Armadas nos va a llevar precisamente, o ese es el objetivo, reducir la violencia, reducir los homicidios, reducir los delitos que afectan a la población y que son los que más sienten, los que más identifican y de donde genera la sensación de seguridad o inseguridad en su área. Nada más con respecto a la Secretaría de Marina en el ámbito que preguntaron sobre Guaymas y Empalme. Ahí en Guaymas y Empalme se nombraron secretarios de seguridad, ahí a dos elementos de la Armada y se está haciendo una depuración a ambas policías, a las policías de Guaymas y a las policías de Empalme, se les están haciendo exámenes de confianza. No traigo el dato exacto aquí, pero sí los que no están pasando los exámenes de confianza no están saliendo a la calle, esos se quedan ahí en sus oficinas, no están haciendo labor policial, no se les puede dar de baja, es un trámite un poco complicado, pero de que se está actuando, se está actuando. Desgraciadamente la delincuencia, cuando suceden ese tipo de cosas que se les aprieta por un lado, pues ellos le buscan por otro lado. Las agresiones que ha habido ahí en Empalme, si ustedes lo pueden ver, no son agresiones nada más porque tengan que dar las agresiones, simple y sencillamente son agresiones dirigidas hacia elementos de ellos mismos o de cárteles contrarios que les están afectando sus negocios. Eso nos da una idea de que la estrategia que se está empleando los está afectando. Entonces, ellos tienen que reaccionar de otras maneras, desgraciadamente esa es su forma de actuar, su forma de pensar. Es muy difícil que tengamos una cobertura al 100 por ciento, no lo podemos hacer, en ninguna parte de ningún país lo puede hacer. Entonces, sí quiero que entiendan que sí estamos trabajando, el esfuerzo que estamos haciendo es mucho, tenemos a nuestro personal empleado en cuestiones de seguridad para darle apoyo a la sociedad. No es que estemos nosotros, como decía ahorita usted, que si podemos resolver la violencia o nosotros, las Fuerzas Armadas con violencia, las Fuerzas Armadas no emplean la violencia, las Fuerzas Armadas emplean las estrategias, emplean el entrenamiento, simple y sencillamente para defenderse de los agresores. Nosotros no somos los violentos. Muchos hablan de que las Fuerzas Armadas son muy violentas o muchos hablan que cuando las Fuerzas Armadas salieron a la calle se recrudeció la violencia. No es cierto. Las Fuerzas Armadas respondemos a las agresiones de la delincuencia organizada. Eso es lo que quiero que entiendan, por favor. ¿Qué se está haciendo para frenar el ataque contra las familias? Es decir, estamos viendo en Sonora que son los hijos, son las esposas las que están muriendo en estos ataques, como el niño que murió quemado vivo y su mamá también se murió, y la niña que está muy grave y aquí mismo se acaba de hablar de que fue el auto del hijo de la alcaldesa que fue rafagueado. ¿Qué se está haciendo para frenar este tipo de violencia que está afectando a hijos, esposas, a las familias directamente? Bueno, miren, creo que lo pueden ver, lo pueden constatar, en muchas agresiones donde han sufrido familias, hijos, esposas, hermanos, etcétera, es parte de la delincuencia organizada, que ellos mismos se atacan, afectan a sus familias. ¿Qué podemos hacer nosotros las Fuerzas Armadas? Además, difícilmente puedo responderles esa pregunta. Lo que estamos haciendo de una manera, empleando mucha cuestión estratégica, empleando la inteligencia para de una u otra manera tratar de evitar eso, pero es muy difícil evitar que si un cártel se ve afectado por otro cártel, que tratemos de evitar que entre ellos se maten, es mucho, muy difícil. Y hoy en día lo que están haciendo ellos es afectando a las familias, pero a las familias de entre ellos mismos. Entonces, es muy complicado. Espero que entiendan que no es una labor única de las Fuerzas Armadas. Para tener la tranquilidad en este país debemos de cooperar todos los ciudadanos. Eso es lo que quiero que entiendan, no nada más nosotros, todo es Fuerzas Armadas. No, tenemos muchos problemas. Hay un rompimiento en la cuestión social mucho, muy difícil, que debemos de apoyar todo el mundo, ustedes a través de sus comunicados, no darle mucha creencia o mucha credibilidad a todo lo que sacan ellos a través de sus pancartas, a través de sus mantas que dejan ahí, que lo único que hacen es, por un lado, la prensa los exalta y por otro lado, mucha parte de la sociedad cree que lo que están diciendo ahí es cierto y sin embargo no es cierto. Esto de la paz en México es de todos, no nada más de las Fuerzas Armadas. Todos debemos de cooperar. Gracias. A ver, adelante. Para el subsecretario Encinas, si me hace favor. Mire, a través de redes sociales, el subsecretario nos contactó un trabajador administrativo de un penal estatal que fue despedido por denunciar corrupción en dicho penal. Está amenazado de muerte, obviamente. Este trabajador ha estado viniendo diariamente aquí a Palacio Nacional, denunció a través de Facebook. Bueno, obviamente lo que denunció fue la prostitución en ese penal, venta de droga, venta de comida, venta de dormitorios, venta de visitas familiares, venta de traslados y extorsión a preliberados, entre otros temas. Ya realizamos un reportaje, lo que pasa es que nosotros acordamos primero solicitar su protección, sobre todo corre peligro. Y él se encuentra aquí afuera, entonces no sé si habría posibilidades de que se le pudiera ofrecer una audiencia o algo para exponer su caso. Y ya que tocamos este tema, subsecretario, paralelamente sabemos que los penales federales son otra cosa. Si nos puede informar acerca de estas condiciones, de estos penales estatales, si es su gobierno, en este caso el nuevo gobierno, tiene previsto algún plan de reestructuración de esta lamentable situación que padecen los penales estatales. Y por otra parte, subsecretario, también le quería yo comentar si habría la posibilidad o si han pensado en preguntarle a Anabel Hernández, esta periodista que ha hecho libros completos sobre Ayotzinapa, en este caso, y bueno, tomar sus declaraciones. Ella ha investigado a muchos de los involucrados. Y pues para no empezar de nuevo, ¿verdad? No sé si sería… Muy bien, gracias. Son 8.35. Si les parece, daríamos oportunidad a una participación del general Bucio, comandante de la Guardia, que tiene pendientes algunas respuestas, al subsecretario de Gobernación, que también tiene algunas respuestas. Antes nada más quisiera comentar que hay que analizar el presupuesto con una visión de conjunto. Quien vea el tema de las partidas de seguridad de manera parcial va a llegar a una conclusión equivocada. El conjunto del presupuesto destinado a seguridad tiene un incremento muy importante. Y tienen aquí, les pediría, que asumieran la visión al igual que lo hacemos nosotros. Para los integrantes del Gabinete de Seguridad no es el presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa, de Marina, de la Guardia, de Protección Civil. Es un presupuesto del Estado mexicano destinado al tema de la seguridad. Respecto al 50 por ciento, actualmente el Fortamun solo se asigna el 20 por ciento y a seguridad en general. Estamos planteando que se incremente al 50 por ciento y específicamente destinado al mejoramiento de los policías. Eso es muy importante, vamos a pacificar al país sin uso de la violencia, es perfectamente posible. Una cosa es la fuerza pública y otra cosa es la violencia, vamos a pacificar al país sin represión. Lo vamos a lograr, recuerden ustedes que el proceso de descomposición del tejido social es producto de un proceso histórico y su recomposición será obligadamente también producto de un proceso histórico. Pero nos hemos propuesto un punto de inflexión en las variables fundamentales de la inseguridad durante el primer año, cosa que, como veíamos las cifras ayer, se ha logrado. La meta es dar resultados positivos, palpables en los primeros tres años y consolidar la estrategia de seguridad en la segunda mitad del gobierno para entregar un país en paz y tranquilidad el 2024. Dicho esto, le pasaría la guardia al general Bucio y posteriormente a Alejandro Encinas. Bueno, muy buenos días. Respecto a lo que se ha manejado, las preguntas que tienen que ver sobre la Guardia Nacional, quisiera recordar los efectivos que se están manejando ya a estas alturas, desplegados como parte de la Guardia Nacional, pues como vemos ya alcanzan los 70 y casi 71 mil elementos. Es decir, esto nos permite tener presencia para disuasión, que también creo que es una de las diferencias en la estrategia anterior. Ahora hay fuerzas federales en los estados haciendo función que tiene que ver con la… para evitar que los homicidios o los ilícitos se sucedan. Es decir, la prevención para nosotros es muy importante y para ello entendemos que la cantidad de personal desplegado es también muy importante. Efectivamente, algunos gobiernos estatales quisieran tener más efectivos y lo comprendemos, dado también la situación que se presenta en algunos estados. Los efectivos que ahorita están desplegados, lo decimos, es como la primera fase. Y ahora tenemos en una segunda fase también tendremos progresivamente a todo este personal que se está reclutando ya para la Guardia Nacional, que en este año deben de ser casi 21 mil y llevamos casi 15 mil ya. Entonces, este personal es personal civil que llega a causar alta en la Guardia Nacional y tenemos que prepararlo en cursos que estamos estimando de cinco meses. Entonces, conforme vaya preparándose este personal, iremos incrementando los efectivos de los estados. Y ahí sí, principalmente atenderemos esas peticiones muy entendibles de los gobiernos de los estados para dar más efectivos que estén a los estados y coadyuven a la función de prevención. También una parte importante en nuestra estrategia es la mesa de coordinación, la mesa política que se reúne en los 32 estados, en las capitales de los estados y también en las coordinaciones regionales. Ahí en esa mesa es donde por parte de la Guardia esperamos que los presidentes municipales, secretarios de Ciudad Pública, el propio gobernador en las mesas estatales, todas las autoridades que acuden a estas mesas ofrezcan y aporten el panorama delictivo de su área. En el caso de los gobernadores será todo el estado, pero ya en las coordinaciones regionales serán espacios más reducidos. Y con esa información que se tenga de las autoridades civiles, realmente de esas pequeñas porciones de territorio, la Guardia pueda hacer los operativos que sean necesarios para atender la problemática lo más localmente posible. Entonces, también muy importante y este punto creo que no estaba considerado en una estrategia anterior, donde una mesa se reúne para aportar los elementos que permitan después a las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales realizar los operativos que atiendan a esa problemática que se está presentando en las mesas. Y un último punto sería nada más que en el nuevo reordenamiento de nuestros comandantes de Guardia Nacional, como ya va a haber uno por estado, entonces el coordinador estatal podrá jugar, por decir, con los efectivos de su estado y si en una coordinación requiere más presencia por un determinado tiempo, él va a tener la facultad de mover personal dentro de un estado para atender una problemática que se presente en alguna de las partes que el estado así lo requiera. Gracias, señora Alejandra. ¿Una pregunta? Sobre Tijuana. Sobre Tijuana, pues Tijuana ayer apareció. Bueno, no, bueno. Sí, sí. Vamos a las que están pendientes y el tiempo que quede lo distribuimos entre ustedes. Adelante. Bien, de manera muy puntual, las preguntas se han formulado. En el caso de la persona que hace alusión respecto a la denuncia de un centro penitenciario, en este momento lo podremos atender y le brindaremos las garantías y seguridad que se requieran. Respecto a la situación que están guardando el sistema penitenciario local y federal, evidentemente que hay un asunto de fondo que tiene que reformularse. Se ha avanzado, sin lugar a dudas, en el ámbito federal y en algunas entidades de la República. Aquí mismo se ha dado cuenta de algunos de los cambios sustantivos que ha debido desde el cierre del penal en Islas Marías hasta todo el replanteamiento del manejo y administración de los centros penitenciarios federales con una perspectiva de derechos humanos. Y en el ámbito local, yo creo que de los hechos más significativos recientes es el cierre del penal en Topo Chico, que fue, sin lugar a dudas, uno de los referentes de las peores formas de autogobierno dentro de un sistema penitenciario, que esperemos que ahora no se entre el cierre, sino que entra en funcionamiento otro penal en el estado de Nuevo León, pueda contribuir a que todas las entidades se vayan desmantelando este tipo de prácticas penitenciarias. En el caso de Anabel Hernández, tenemos una relación con ella desde hace muchos meses, por supuesto que conocemos sus investigaciones, estamos haciendo el seguimiento de las mismas. Sobre la fabricación de culpables o la fabricación de pruebas presuntos culpables, he de señalar que tenemos un grupo de trabajo especial analizando esta situación. No es competencia la secretaria de Gobernación resolverlo, otra vez que están en el ámbito de las fiscalías estatales o la Fiscalía General. Hemos gestionado la intervención de la Fiscalía General en algunos casos para que se recibiera la denuncia directamente en el ámbito federal o se atrajera de los estados. Y como parte de los mil 221 casos que estamos analizando, esperamos tener resultados muy puntuales. En muchos de estos casos difícilmente podrán resolverse a través de la ley de amnistía, porque están muchos de estos en el ámbito del fuera-cuma, para no generar una falsa expectativa. Ahora, respecto a la presencia nuestra ahora en las reuniones en Ginebra de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, creo que va a haber un cambio de fondo muy significativo, un vuelco de 180 grados que partirá, primero, de reconocer la difícil situación, la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que existen en nuestro país, y particularmente el asumir las responsabilidades del Estado mexicano para enfrentar esta situación. Solamente esta posición representa dejar atrás una política que evadió asumir las responsabilidades del Estado, que pretendió ocultar, invisibilizar y tratar de negar una situación que, como lo hemos visto, ha llevado al país a una situación de esta naturaleza. Esto lo digo con las tareas de búsqueda, efectivamente, que estamos desarrollando, no solamente la búsqueda en vida o la identificación de fosas clandestinas, sino también la búsqueda de larga data, como se define por los especialistas. Y en el caso del hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra, por supuesto, está dentro de las líneas de investigación que estamos llevando a cabo, con todos los temas vinculados con la guerra sucia, en donde espero que esta búsqueda histórica, que también es la que está realizando ya la Comisión Nacional de Búsqueda vaya teniendo resultados. Y, por supuesto, nos congratulamos de que la medalla Belisario Domínguez se le entrega a doña Rosario Ibarra, que sin nada de dudas es un ícono en la lucha por la defensa de los derechos humanos y las libertades políticas en nuestro país. Y, finalmente, a mi juicio, está respecto a cuál es el nivel de deterioro del tejido social, el resultado de todo este proceso de deterioro de nuestras relaciones de convivencia en el país. Creo que hay un indicador en el informe y en los informes que ha dado el Sistema Nacional con el apoyo del Inegi, que es el más representativo. Como hoy en este país, el 21 por ciento de los delitos que se cometen, se cometen en el hogar, dentro del núcleo familiar, violencia intrafamiliar, feminicidio, maltrato infantil, violaciones ligadas directamente al núcleo familiar o al núcleo más cercano. Y, lamentablemente, creo que muchas de las instituciones que fueron nuestros referentes hoy se han convertido en lugares inseguros, particularmente en la casa y la escuela. Creo que es ahí donde tenemos que dar una de las mejores batallas, porque es una batalla cultural para realizar la fortaleza de la familia y de la escuela como un instrumento de cohesión y de identidad social. Muchas gracias. Muy bien. Jóvenes, vamos obligadamente rumbo al final. Son ocho cuarenta y nueve. Primeramente decirles que, a ver, es imprescindible asumir el tema de la inseguridad como un proceso de descomposición histórica, es obligado asumir el proceso de la recomposición como un proceso también con características históricas. Tenemos que complementar los esfuerzos federales con los esfuerzos estatales y municipales. Llevamos en este sentido una extraordinaria coordinación con ambas instancias, extraordinaria. Ese esfuerzo se manifiesta, la coordinación es espléndida, pero los esfuerzos estatales, hay algunos que merecen nuestro reconocimiento por el empeño que ponen las autoridades locales, seré seguramente omiso, porque tendría que citar a muchos estados. Pero, por ejemplo, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León han promovido un acuerdo de coordinación que optimización que optimiza sus esfuerzos. Tamaulipas, por ejemplo, hace un esfuerzo muy particular en el mejoramiento del estado de fuerza estatal. Hay un esfuerzo muy importante en la Laguna, estados de Coahuila y Durango. Jalisco hace un esfuerzo muy importante con la promoción de la policía metropolitana. Veracruz está haciendo un esfuerzo de depuración importante. Michoacán, un esfuerzo muy importante por consolidar el estado de fuerza, no obstante la complejidad del tema de la inseguridad en el estado. San Luis Potosí construyó la ciudad de la seguridad y la justicia, que son esfuerzos que desde aquí valoramos mucho. Yucatán, no obstante que tiene los mejores índices de seguridad a nivel nacional, continúan haciendo un esfuerzo para mejorar las condiciones de los cuerpos estatales de seguridad. Y así podría citar otros casos que sin duda merecen nuestro reconocimiento. Yo no puedo ser exhaustivo, pero si hay alguna pregunta y si no, adelante. Adelante acá y luego posteriormente allá y aquí. Y yo creo que… A ver, con cuatro cerraríamos. Adelante, por favor. Adelante. Buenos días, Daniel Blancas de Crónica. En los últimos días hemos sacado historias que tienen que ver con hechos delictivos emblemáticos y hemos encontrado dos indicadores. Uno, que los perpetradores de los delitos están drogados. Y otro, la escasa edad que tienen, es decir, la juventud. Ustedes que seguramente han hecho el diagnóstico y que debieran tener el diagnóstico de fondo de la situación de inseguridad, ¿qué porcentaje de quienes cometen los delitos en el país son jóvenes y qué porcentaje lo hace bajo el influjo de las drogas? Bueno, primeramente sí, efectivamente los… con frecuencia. Las investigaciones nos indican que los perpetradores están, actúan bajo el influjo de alguna droga. Lo más importante es que la mayoría de ellos son jóvenes, la mitad de los internos en el país son jóvenes, que oscilan entre los 18 y los 29 años. Por eso los esfuerzos del programa de prevención, del que no hemos hablado aquí, pero que forma una de las vertientes fundamentales de la seguridad, está enfocado a combatir las adicciones precisamente en los jóvenes. Lamentablemente los penales, el 50 por ciento son jóvenes, las personas privadas de la libertad, la mitad de ellos son menores de 29 años. Adelante por allá, perdón. ¿No tiene el porcentaje del flujo de las drogas? Pero lo podemos precisar, queda pendiente esta información para compartírselas en un momento más. Yo tengo otra pregunta. Ustedes ayer hablaron en la lista de que 28 estados del país tienen déficit de policías, sólo cuatro no lo tienen, que son la Ciudad de México, Colima, Tabasco y Yucatán. La pregunta es si la estrategia de seguridad del gobierno federal parte de la premisa de que se necesitan más policías para acabar con la delincuencia. Y esto les pregunto a la luz de estados o de, por ejemplo, la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene un superávit de 191 por ciento en policías y ocupa primeros lugares en delitos como robo de vehículos, feminicidios, está muy alto. Jalisco, por ejemplo, Colima también tienen superávit en policías o están muy cerca, digamos, de los parámetros que se requiere o que requiere la ONU y se cometen delitos o ocupan los primeros lugares en delitos. Entonces, ¿parten ustedes de la premisa de que se requieren más policías tomando en cuenta estos casos en donde evidentemente no van en esa tesitura? Tenemos que asumir que el estado de fuerza es imprescindible. Aquí el tamaño sí importa. La Guardia Nacional es una institución de dimensión histórica que para cumplir el reto de garantizar seguridad requiere de una dimensión que estimamos en una meta inicial de 150 mil elementos. En el caso de los estados sucede lo mismo, pero no exclusivamente el estado de fuerza. Nosotros hemos propuesto el modelo nacional de policía que homologue la capacitación, el entrenamiento, los valores, que mejore también de manera homologada que mejore también de manera homologada la condición socioeconómica. Y, por supuesto, una de las vertientes fundamentales que luego se olvida es el combate a la corrupción. Lo hemos dicho y lo reitero aquí, no hay crimen organizado que no avance invariablemente de la protección policial. Consecuentemente, el proceso de combate a la corrupción y de depuración de los cuerpos estatales y municipales es imprescindible. Veníamos ayer que el 60 y tantos por ciento, 66, si no recuerdo de manera equivocada la cifra, de los mexicanos que ha tenido contacto con un elemento de seguridad ha sido víctima de un acto de corrupción. Consecuentemente, junto con el estado de fuerza, tenemos que avanzar capacitación, mejoramiento socioeconómico y, por supuesto, depuración o garantizar cuerpos éticos de seguridad. Adelante por allá para avanzar rumbo al final. Y están también los secretarios, subsecretarios, por si tuvieran alguna pregunta para ellos. Buenos días, señor secretario, buenos días a todos. Mi pregunta es, ayer usted tocó en su exposición la figura del Centro Nacional de Inteligencia. Y quisiera preguntarle si no es el resurgimiento de un nuevo CISEN o un símil que nos dijera usted qué va a hacer, dónde se encuentra, cómo va a operar, quiénes lo integran, cuánto van a ganar los elementos. Es una. Y la otra, una precisión muy rápida para el gabinete de seguridad. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que está sufriendo algo así como un huachicol, un robo de aditivos en el sureste. Y nos dijo que cuando se diera la reunión de seguridad nos iban a poder dar información de a qué se refiere con este robo de aditivos, combustibles. No sé si se refiere específicamente a la zona de Campeche o a otro tipo de robo de combustibles en el sureste. Y lo último, como gabinete de seguridad quisiera decirles, también el señor presidente dice que nuestro narcotraficante estelar, Joaquín Guzmán Loera, nuestro narcotraficante estelar, Joaquín Guzmán Loera, ya creó una fama de multimillonario citado por Forbes y una leyenda económica en el mundo. Como gabinete de seguridad, ¿ustedes saben qué se le ha asegurado, a cuánto ascienden sus activos o no se le ha asegurado nada? Quisiéramos que despejaran como gabinete de seguridad ese misterio. Muchas gracias. Bueno, primeramente desapareció el Cisen y el objetivo de su desaparición fue precisamente desaparecer la práctica del espionaje político. Garantías plenas del gabinete de seguridad, del gobierno del presidente López Obrador, del Estado mexicano, de que no hay espionaje político en nuestro país. Hemos transformado el Exisen en un centro nacional de inteligencia que opera con una visión democrática y que opera la inteligencia en función de las necesidades e intereses exclusivos de la seguridad nacional. El caso del robo en el sureste se ubica… ¿Es en el mismo lugar, en las mismas instalaciones, con la misma gente? Es en el mismo lugar, con el mismo equipo tecnológico, con alguna parte de personal hubo una renovación importante, pero ni las estrategias, ni la visión, ni la política de seguridad nacional es la misma. Es una política diseñada bajo una visión democrática y enfocada exclusivamente a las necesidades de inteligencia para garantizar la seguridad nacional y la estabilidad del Estado mexicano. No usamos ni las instalaciones ni al personal para atender necesidades del gobierno, fíjense bien, ni siquiera del gobierno, mucho menos de los servidores públicos, de los secretarios, ni de el partido en el poder. Ese cambio es sustancial, es estratégico y nos permite asegurar que ninguna dependencia del Estado mexicano está desviando sus recursos a servicios de inteligencia o de espionaje político. El tema de bienes, sin embargo, la unidad de inteligencia financiera está haciendo su parte en nuestro país y la está haciendo muy bien. ¿Y no les ha reportado nada de activos? Tenemos en general, reportábamos el día de ayer, si tenemos el cuadro ahí de personas físicas y morales que han sido denunciadas por la unidad de inteligencia financiera. Sin entrar en detalles, hay personas involucradas a esta red de organización criminal del Cártel del Pacífico, entre otros. No lo podría precisar en este momento, pero ahí puede estar el cuadro. Adelante, por acá una pregunta teníamos acá. Lo del robo de aditivos nada más. ¿Perdón? Lo del robo de aditivos, por si lo tiene por ahí. Efectivamente, en el estado de Tabasco hay una operación criminal dedicada al robo y venta de combustible. Este tema se vio recientemente en el Gabinete de Seguridad y las dependencias participantes en el gabinete están haciendo ya su parte, al igual que lo hacemos en general en el robo al combate del huachicol. Están ya en curso las acciones correspondientes e informaremos oportunamente de los resultados. Pero no tenemos ninguna duda de así como logramos bajar de 80 mil barriles diarios a dos, tres, cuatro mil, el promedio actualmente está en cuatro mil, lograremos los mismos resultados también en el combate al robo de combustible en el estado de Tabasco. Adelante, por favor, y yo creo que ya, y estaba por acá, no, ya, ya habíamos, quedaba por acá una y ya con eso concluimos y están acá. Aquí está el cuadro nada más para precisar, son que 443 personas físicas, 259 morales, están involucradas, 1.995 personas con cuentas relacionadas con cuentas bloqueadas, 5 mil 162 millones de pesos y 47 millones de dólares las acciones. Pero tengan en cuenta ustedes que tenemos ocho, nueve meses en el gobierno y que en la historia de nuestro país antes del primero de diciembre no se registra ninguna acción relevante en materia de inteligencia financiera. Estos números nos permiten marcar una diferencia, puedo calificarla de histórica. Adelante por acá y luego concluimos. Señor, es para el secretario de la Defensa y es algo que nos llamó mucho la atención hoy en la mañana, no tiene que ver con el tema de la seguridad propiamente, sino que nos mandaron fotografías tomadas desde computadoras de escritorio, computadoras personales, donde no se puede observar el perímetro de la base aérea de Santa Lucía. Nada más mi pregunta es, ¿hay alguna instrucción para que no sea visible desde satélite a través de las aplicaciones que hay de GPS y Google Maps para que no se pueda observar ya la base aérea de Santa Lucía? ¿Hay alguna disposición de la Secretaría de la Defensa o es un error simplemente momentáneo, que no se pueda observar en todo el perímetro del Valle de México, la Cuenca, lo único que no se puede observar es la base aérea de Santa Lucía? No hay ninguna instrucción en lo particular. Lo que sí hay muchas instalaciones militares, así aparecen. Si ustedes revisan alguna otra instalación, así va a aparecer. Dentro de lo que sacan en Google Maps, lo que ubican como instalación militar la ponen en oscuro y no pueden ubicar con precisión que hay adentro. Eso es parte de lo que han tomado quizá a nivel mundial, no nada más en México, de instalaciones que son consideradas estratégicas dentro de los países. Adelante, ya una última pregunta y con esto cerramos. Muy buenos días, secretarios, secretarios, buenos días. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura con Vicente Serrano desde Chicago. Si no se ha podido ver una mejoría sobre estos grandes resultados en la estrategia y el combate a la delincuencia, ¿para cuándo cree usted que se puede hacer o puede hacer un compromiso usted o se ha dado un plazo para que se bajen estos índices? En el caso de Michoacán hay un riesgo del resurgimiento de autodefensas. Ayer en Radio Centro entrevistaron en los periodistas Álvaro Delgado y Alejandro Báez Parela y Polito Mora y pide mano dura en los tres niveles de gobierno. ¿Qué significa la mano dura para usted, secretario? ¿Se está aplicando? Muchas gracias. Bueno, para concluir, primeramente hemos presentado la información estadística de diversas fuentes, particularmente del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Inegi, información que nos permite observar puntos de inflexión en la tendencia de crecimiento de los principales delitos en el país, incluidos los más impactantes, como el homicidio doloso. El plazo para bajar los índices de criminalidad nos hemos propuesto una meta de lograrlo en los primeros tres años del gobierno y, como decía, consolidar esos resultados y la estrategia en la segunda mitad del gobierno. Bueno, nosotros entendemos el reclamo, o mejor dicho, la mano dura como una aplicación estricta de la ley, sin concesiones de ningún tipo, pero también en el marco de lo que establece la ley sobre el uso de la fuerza pública. La ley es el último recurso. Tenemos que trabajar como gobierno en una política de seguridad que vaya sólidamente acompañada de una política social responsable de ir generando oportunidades de todo tipo, particularmente para los jóvenes que por años estuvieron sin mayores opciones que constituir la reserva del crimen organizado. Actuaremos contra toda expresión de ilegalidad, particularmente en estados como Michoacán, que tienen niveles de criminalidad y violencia, que preocupan y asumimos como responsabilidad quienes hoy participamos como representantes del gobierno del Estado mexicano. Le quiero hacer otra pregunta en este sentido. ¿Se van a acercar con líderes de autodefensa, ya que ellos tienen mucho conocimiento precisamente en este sentido contra el crimen organizado? El trabajo de inteligencia nos da una capacidad para recoger información de muy diversas fuentes, no es necesario la información que pudieran brindarnos estos grupos o estas organizaciones. La única fuerza que respetamos son aquellas surgidas de tradiciones históricas en comunidades indígenas. Vemos el resto de las Fuerzas Armadas como expresiones o como actos de ilegalidad. Jóvenes, gracias a todas, a todos por su atención. Señor secretario. Gracias. 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 Gracias.